Vamos a continuar revisando las funciones racionales y cómo obtener sus asíntotas. Pero antes de eso, un detalle muy importante es un error que cometemos a veces. Acuérdense que para identificar los casos de las asíntotas, donde m es menor que n, donde m es igual a n, o donde m es mayor que n, m es el exponente del numerador, el máximo exponente del numerador, y n es el máximo exponente del denominador. Estamos hablando de una función racional. Entonces, para poder identificar, lo primero es organizar tu función. Vamos a poner aquí un ejemplo. Esta función f de x dice 4x menos 12x cuadrada más 13x cúbica menos 9. Así está escrita, no es que esté mal, pero no es lo más correcto. Lo más correcto es ordenar los términos de mayor a menor exponente, ¿vale? Entonces, el mayor exponente sería 3x cúbica menos 12x cuadrada más 4x menos 9. El menos 9 sería x a la 0, podríamos ponerlo si quisiéramos, pero no se escribe. Simplemente es independiente, ¿vale? Entonces, ya estando de mayor a menor, yo puedo elegir el máximo, el término que se llama término principal. Principal es donde está el exponente mayor. Entonces, antes que nada, no se vayan a dejar engañar por mí si les pongo un ejercicio donde los exponentes estén desordenados. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Es una función racional, dice x más 3x cuadrada menos 12x cúbica entre 1 más x cuadrada. Entonces, yo aquí los tengo desordenados. Entonces, tengo que identificar el mayor y entonces lo pongo. En el numerador, el principal sería menos 12x cúbica. Sigue más 3x cuadrada y terminaría con más x. Y en el denominador sería el máximo x cuadrada más 1, ¿de acuerdo? Entonces, ya que está organizado, ahora sí identifico quién es m y quién es n. Y este sería el caso donde m es mayor que n, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a los casos para que aprendamos a calcular las diferentes asíntotas. Aquí están los tres casos, fíjense bien. En el primer caso donde n es menor que n, ¿sí? Por ejemplo, el típico 1 entre x. El numerador tiene un exponente 0 y el denominador exponente 1. Donde tienen los exponentes iguales, 12x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 4. ¿Vale? Es el mismo grado los dos, el numerador y el denominador. Y el tercer caso donde el numerador es mayor que el menor. Ojo, nosotros nada más vamos a aprender donde hay un grado de diferencia, ¿sí? Porque puede ser que arriba sea x cuarta y abajo sea x. Entonces, hay tres grados de diferencia. Esos no los vamos a estudiar. Nada más vamos a estudiar los casos en que sea un grado de diferencia. ¿Vale? Acuérdense que estamos viendo nada más lo más, más esencial. Entonces, las asíntotas se determinan con ese término principal, que es el que tiene el mayor exponente. Entonces, identificamos el valor de m y de n. Eso es lo que hay que hacer. Veamos en este ejemplo, 3x cuadrada más x menos 1 entre x menos 1. m vale 2 y n vale 1. Es decir, el exponente principal del numerador vale 2 y el exponente principal del denominador vale 1. Este sería un caso donde m es mayor que n. ¿Vale? Ok, ya habiendo aclarado eso, vamos a ver entonces los tres tipos de asíntotas. Y con ejemplos prácticos, ¿sale? Entonces, todas, todas, absolutamente todas las funciones racionales tienen asíntota vertical, todas. Porque estamos hablando que no es función racional si no tenemos en el denominador una x. Y es la asíntota vertical precisamente la que me determina este denominador, que sea diferente de cero. Entonces, apúntenla por ahí. Todas, absolutamente todas las funciones racionales tienen asíntota vertical. Y algunas pueden tener horizontal o bien oblicua, pero no pueden tener estas dos. Es decir, todas tienen vertical y pueden tener horizontal, o todas vertical y oblicua. Pero lo que no pueden tener es horizontal y oblicua. Estas son excluyentes. ¿Se puede entender? Así. O tienes horizontal o tienes oblicua. ¿Sí? Vamos a poner el u. Horizontal u oblicua. No puedes tener las dos. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. El primer caso con las verticales. La asíntota vertical, lo único que voy a hacer es que el denominador de la función lo igualo a cero. Y entonces, despejo. En este caso, pues es muy fácil porque x es igual a cero. Pero vamos a ver este caso que está aquí, ¿sí? Donde el denominador me dice que x menos 4. Entonces, eso es lo que voy a igualar a cero. x menos 4 es igual a cero. Y lo que voy a hacer es despejar la x. Entonces, encuentro que mi asíntota vertical es x igual a 4. Es decir, en el número 4 es donde va a pasar una línea recta imaginaria que se llama asíntota vertical. Ya tengo mi asíntota vertical. Ahora, vámonos a ver si tiene horizontal o bien oblicua. En este caso, es un caso donde la m es menor que n. ¿Sí? Nuestra... El denominador tiene un exponente mayor que el numerador. ¿Vale? Es este caso. Entonces, estamos en este caso. m es menor que n. Acuérdense, este es el exponente m y este es el exponente n. Este sería cero y este sería uno. Entonces, para todos esos casos no hay que operar. Vamos a saber de cajón siempre que cuando están en estos casos la asíntota horizontal es y igual a cero. Entonces, apréndanlo. Siempre que tengamos esta situación, donde el numerador tiene un exponente menor que el denominador, siempre su asíntota va a ser horizontal y va a ser y igual a cero. Entonces, si nos asomamos aquí, al tener horizontal, pues ya sabemos que no tiene oblicua. Vamos a ver la gráfica de esta función de 1 entre x menos 4. ¿Sí? Lo voy a hacer lo más grande que pueda. Y entonces, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Es x menos 4. Aquí está la asíntota x es igual a 4. ¿Sí? Es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es y igual a cero. Pasa por el eje de las x. Ese es el primer caso. Vamos con el segundo caso. Vamos con el segundo caso rápidamente. Aquí tenemos esta función que es 8x menos 2 entre 2x menos 4. Aquí tenemos m, que sería exponente 1, que sería exponente 1 y n también sería exponente 1. Entonces, aquí tenemos el caso donde los dos exponentes son iguales. Entonces, va a tener una asíntota horizontal. Pero primero vamos a sacar la asíntota vertical, como simplemente digo 2x menos 4 es igual a 0 y lo que voy a hacer es despejar la x. Este pasa sumando y este va a pasar dividiendo. x es igual a 4 entre 2, x es igual a 2. Mi asíntota vertical va a ser x igual a 2. Y luego acá la horizontal, dije que el caso es m igual a n. Los exponentes son iguales. Entonces, lo que se hace para encontrar la asíntota horizontal es dividir el coeficiente del término principal del numerador entre el coeficiente del término principal del denominador. Entonces, el coeficiente de aquí es 8 y de aquí es 2. Entonces, simplemente digo, divido 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, la asíntota horizontal de esta función es y igual a 4. Nos vamos rápidamente acá, a la gráfica, y ahí está. ¿Lo ven? y igual a 4, aquí está el 4, es mi asíntota horizontal. y x igual a 2 es mi asíntota vertical. Y ahora sí nos vamos rápidamente al último caso, que sería este. Pongan mucha atención, en este caso lo que tenemos es una función donde el exponente principal del numerador es mayor que el del denominador. Aquí sí tenemos m mayor que n, ¿sí? Este es m, acuérdense, y este es n. m vale 2 y n vale 1. Entonces, vamos primero a sacar la asíntota vertical. El denominador, simplemente lo igualo a 0 y, como ya les dije, despejo la x. Entonces, x es igual a menos 2, mi asíntota vertical es x igual a menos 2. Y la asíntota oblicua va a ser oblicua porque todos los casos en donde la m es mayor que n, ya no tenemos asíntota horizontal, sino oblicua. Entonces, lo que hay que hacer es dividir. Divido la función de arriba entre la de abajo. Entonces, hacemos una división de polinomios. Vamos a tener que repasarlas. Decimos, x por x me da x cuadrada y siempre cambio el signo. x por 2 me daría 2x y cambio el signo. Y entonces, simplifico. Aquí se van y aquí me quedaría, perdón, aquí al cambiar el signo sería menos 2x, ¿sale? Y entonces me queda menos 3x. Menos x menos 2x me da menos 3x. Y todavía puedo volver a multiplicar aquí. Me quito esto. Vuelvo a multiplicar. Y entonces digo, necesito un menos 3 para que me dé menos 3x. Menos 3 por x, en efecto, me da menos 3x. Cambio el signo. Y luego, menos 3 por 2 me da menos 6. Cambio el signo, me da más 6. Se va esto. Yo a este residuo no le hago caso. Al que le hago caso es a este. Y entonces, mi asíntota oblicua de esta función va a ser y igual a x menos 3. Es la forma de la ecuación de la recta, ¿sí? Es una línea recta. Y entonces, si nos vamos acá, ¿sí? Ustedes pueden teclear en GeoGebra el y igual a x menos 3 y van a ver que coincide con la asíntota. Aquí está. Quiero que lo vean. Esta es la asíntota oblicua. Es y igual a x menos 3. Por eso pasa por el menos 3 aquí. Y la asíntota vertical, dijimos que era x igual a menos 2. Entonces, fíjense cómo está esta gráfica, ¿sí? Parecen dos parábolas muy abiertas. Y tenemos, aquí está, la asíntota vertical y la asíntota oblicua. Repito, estos casos son cuando el exponente del numerador, de la función que está en el numerador, es un grado mayor que la función que está en el denominador, ¿sí? Y cuando son otro, hay más grados, salen, a veces salen 2 o 3 asíntotas, se complica más el asunto de las asíntotas. Pero nosotros nos vamos a conformar con estos 3 casos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo hice la división, puse el numerador adentro de la casita, el denominador afuera y fui buscando productos, factores que a la hora que se multipliquen me restablezcan esto. Entonces, x por x, x cuadrada, aquí siempre se cambia el signo y x por 2, mediante 2x, se cambia el signo. Y simplifico, ¿no? Aquí sería x cuadrada menos x cuadrada se va, menos x menos 2x me da menos 3x, y aquí necesito multiplicar por menos 3 para encontrar el menos 3 que me están pidiendo. Menos 3 por x me da menos 3x, cambio el signo, y luego menos 3 por 2 me da menos 6, cambio el signo. Se eliminan y esta va a ser mi asíntota oblicua. Hasta aquí, entonces, el tema de las asíntotas. Y como ya les dije, o tenemos horizontal o tenemos oblicua, porque no puede ser que la m sea igual o menor o mayor. O sea, puede ser mayor o puede ser igual o puede ser menor. No podemos tener las dos cosas. Por eso, el tener asíntota horizontal es excluyente de tener asíntota oblicua. O tienes asíntota oblicua o bien tienes asíntota horizontal. Pero todos pueden tener, además de eso, una vertical. mancha un poco sobre el standing.